Estamos en el Zoom de la Torre, de una de las Torres de Cardinales Nuevo Zucquia tomando un café, nada más y nada menos que con Rafael Paucher, uno de los dueños de casa, vamos a decirlo así, uno de los titulares de los fundadores de GNI. Bienvenido Rafael, bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias por estar acá y recibirme, la verdad que agradezco la invitación. Gracias a ustedes, la verdad. Bueno, contame en qué andan con GNI, sé que están con muchos proyectos en este momento activos, me gustaría que hicieramos un repaso por los principales emprendimientos. Bueno, en GNI estamos con muchas cosas, como estamos, bueno, en este emprendimiento es uno de los primeros que hicimos, grandes emprendimientos que se llaman Cardinales, que está totalmente terminado, pero hay otros que todavía faltan las últimas etapas, que son Río Cuarto, que estamos construyendo la última etapa en un emprendimiento, una torre que se llama Cardinales Smart, le damos un formato nuevo, una vivienda más inteligente, que se está desarrollando en Río Cuarto, estamos también iniciando la cuarta etapa de Cardinales Alto Panorama, en Alto Panorama acabamos de terminar un edificio muy importante, que es el edificio que hicimos para Globant, estamos a fondo con Cófico, Cardinales Cófico, que estamos construyendo tres torres en simultáneo, así que estamos dándole durísimo ese emprendimiento, y estamos, bueno, en Villa del Dique con un emprendimiento de loteo al frente del lago, y estamos con un proyecto muy grande ahora que se llama Piensa, y es un poco... Piensa con Zeta, ¿no? Piensa con el futuro, o sea, creo que toda esta pandemia que pasó, para nosotros fue, nos hizo, creo que nos hizo más fuerte, nos hizo ver que estamos muy bien, superamos una pandemia y creo que salimos muy fortalecidos, como empresa y como equipo de trabajo, con toda nuestra gente, creo que hemos descubierto que tenemos ganas y queremos hacer muchas cosas, así que la verdad que estamos bien, y creo que tenemos que hacer el futuro, o sea, cuando uno se para y piensa qué va a pasar, qué vamos a hacer, yo creo que lo importante es hacer, el futuro no se espera, creo que se hace, y bueno, es ahí cuando empezamos a ver después de esta crisis, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las empresas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, creo que nos pusimos a pensar en eso, estudiar el tema y a diseñar los nuevos espacios del trabajo y los nuevos espacios de la forma de vivir, que queremos disfrutar de la vida, que queremos disfrutar del trabajo, que queremos estar, generar bienestar. Y todo eso condensado en Piensa. Sí, todo eso condensado en Piensa. ¿Y dónde va a estar? Piensa va a estar acá cerca, acá estamos en el Frente del Río y Barbals, y el próximo emprendimiento está a 200 metros, que es Frente del Río y Libertad. Es un espacio, un terreno muy grande, 12.000 metros. Estamos en un proyecto como para que tengas una idea de la magnitud de capitalinas, más grande y conceptualmente es distinto. Yo creo que es justamente pensar en cuáles son los espacios futuros. Si yo te diría qué es, piensa, es una nueva forma de vivir y trabajar. No te diría que no son oficinas, no son viviendas, no son espacios gastronómicos, no son oficinas. O sea, yo creo que es la nueva forma de desarrollar una vida y creo que conceptualmente va a ser lo más importante en el emprendimiento que va a haber en el próximo año en Córdoba. ¿Y a quién va dirigido, Rafa? Va dirigido a esto, a lo que somos, a personas que queremos evolucionar, que queremos trabajar, que queremos vivir bien, a jóvenes que están desarrollando su futuro. O sea, pensar en el futuro es para justamente un grupo de gente que está trabajando y viviendo y lo quiere hacer de una forma diferente. Pero a ver, yo que vengo chipeada con mi cabeza a la antigua, yo voy y te digo, mirá Rafa, me quiero comprar un departamento, ¿me podés vender un departamento en piensa o qué es? Sí, es mucho más flexible. Creo que la persona que vive ahí va a buscar más flexibilidad, va a buscar que hoy puede estar acá, mañana puede estar en otro lado. La vivienda que estamos desarrollando se llama co-living, que son espacios de vivienda donde vos haces tu vida privada en un espacio, pero convivís con una red de personas en el edificio. O sea, los espacios públicos de tu departamento se transforman en espacios públicos grupales. O sea, es como este espacio que congrega personas de este edificio, bueno, en ese edificio está diseñado para estar en comunidad. O sea, es como una red social virtual, pero en ese caso es una red presencial, una red viva, o sea, una red real, donde vos llegás y ya empezás a convivir con gente. Es pensada para la gente que va, que viene gente del mundo, que a lo mejor llega a Córdoba y a la noche ya está compartiendo una cena o una actividad, o estudiar, o ocio, o juegos con otras personas. ¿Cuántos metros más va a tener el crianza? El total de eso va a tener 80.000. Ah, 80.000 metros. Es grande, donde hay, por ejemplo, espacios de salud, donde hay gimnasio, donde queremos lograr un pueblo gastronómico, que además la ubicación es excelente, porque está al lado del barrio Final Paz, está al lado del centro, al lado de Nueva Córdoba, un corredor como el río que se está transformando. Esa es como una deuda, ¿no?, histórica de Córdoba, el río. Todas las necesidades se desarrollan alrededor del río y Córdoba como que quedó postarrado durante mucho tiempo. Sí, de todas maneras yo veo que lo que se está haciendo hoy por el río es una cosa que no se hizo nunca. O sea, en aquella época se hizo la costanera, creo que fue darle frente al río, acercarnos al río, ponernos al lado del río, pero ahora es revalorizar el río como espacio, como parque público. Oigo ves que, no sé si vos tenés lo posible de verlo, pero hay mucha gente en el río, mucha gente dando vueltas, es un espacio hermoso, de verdad, y es un espacio de conexión muy importante para el río también. Con cosas simples, ¿no?, como una pintura de murales. Sí, esa idea me pareció buenísima porque creo que le da un toque totalmente nuevo, totalmente artístico, revaloriza lo que tenemos, como lo tenemos, pero le da otro valor. Totalmente. Y creo que la municipalidad también está haciendo mucho y creo que también es una gestión que quiere darle vida a la ciudad como espacio urbano, ¿no? Como creo que yo, siendo arquitecto, me doy cuenta o sé que la ciudad es un ser que si no lo tratás y no lo cuidás y no lo regeneras se muere. Y hasta ahora la ciudad se venía muriendo. Creo que ahora hay acciones para darle vida a zonas de la ciudad que si no se pierden. Bueno, volvemos a GDI. Dale. Veinte años ya de esta empresa, más o menos, aproximadamente veinte años de estar desarrollista, una de las más importantes que tiene nuestra provincia. Si pudieras hacer un balance de estos veinte años, ¿qué dirías? Bueno, creo que el balance es muy bueno. Muy bueno, como te decía, es muy bueno desde el punto de vista de donde hoy estamos parados. Hoy estamos parados en un lugar donde hemos, además de transcurrir todo este tiempo, haciendo muchas cosas y logrando hacer lo que hemos pensado, digamos, porque son todos desafíos. Cada vez que vos propones hacer algo, es un desafío y después depende mucho de vos, pero mucho y muchas cosas para que se logren, ¿no? ¿Cuáles destacas así como los principales hitos de la empresa? Primero te diría que el concepto, el concepto de hacer siempre, buscar hacer siempre lo mejor, hacer siempre lo que hemos dicho, cumplir con los compromisos y tratar de siempre hablar más, siempre hacer algo mejor. Eso yo creo que nos ha llevado a ser valorados por eso y a ser una empresa confiable. O sea, hoy GNI puede decir que va a hacer algo y la gente sabe que va a ser así, que vamos a hacer todo lo posible para que suceda. Y luego, ¿qué es? Bueno, obviamente que el desarrollo, el nacimiento de la empresa en edificios en Nueva Córdoba ha sido una puesta a punto de una empresa, luego obviamente Capitalinas nos pone en otro nivel y luego Cardinales, el derecho de en 10 años haber hecho 2.500 departamentos y he puesto 4 complejos de estos en Córdoba, es algo inusual. O sea, es inusual para Córdoba, para el país, logrando hacerlo mediante un formato de financiación de cuotas a 180 meses que no existía. O sea, creo que como empresa también tenemos eso, tenemos que pensamos hacer cosas diferentes cuando vemos que hay que hacer algo. O sea, cuando la Argentina dice un cambio o cuando hay algo que va a decir, che, no nos paramos a ver que esto no se puede o no se puede hacer tal cosa. Creo que justamente nuestra fortaleza es pensar cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Lo que estamos haciendo con Piensa va a ser de nuevo una disrupción total en la forma de hacer arquitectura, en la forma de venderlo, en el producto que hacemos y a quién lo dirigimos. O sea, es algo que yo no escucho otra cosa parecida. O sea, entonces me parece que estamos siempre buscando desafíos nuevos, algo que nos guste hacer. La verdad que yo en este último tiempo estoy muy motivado por este proyecto porque es totalmente distinto y nos convoca a pensar muchísimo, a estudiar muchísimo y a buscar obviamente las mejores personas para trabajar en nuestro equipo. Rafa, esta Argentina tan cíclica que un día estamos arriba, otro día estamos abajo, un día con inflación extrema, otro día esta Argentina que nos mantiene alerta permanentemente se ha llegado a puesto un montón de desarrollistas. Sin embargo, ustedes siempre han logrado esto que decías recién, de tener la fama de cumplir, pero además de cumplir en tiempo. ¿Cuál es la clave para sobrevivir a todos estos bailes de la economía? Creo que la clave es el compromiso. Nosotros sabemos perder. O sea, cuando un proyecto no nos ha ido bien, lo hemos realizado de la misma manera que se lo ha ido bien. O sea, no vemos un negocio como un corto plazo, tenemos que ganarse o sí. No, nosotros tenemos una empresa pensando siempre más adelante. Siempre, y para ir más adelante tenés que transcurrir un camino y ese camino se transcurre haciendo las cosas bien. Creo que es la forma que nosotros hemos llegado. No todas las cosas salen económicamente bien y las empresas que se han leído mal es porque creo que primero piensan en la parte económica y no en el resultado de lo que está esperando la gente. Creo que cumplir con la gente a largo plazo es el mejor resultado. Es cuando la gente cree en vos, los diferentes actores, proveedores, instituciones y generar alianzas porque sabés que sos una persona confiable. Cuando se sienten en la mesa directiva y se proyectan en los próximos años, ¿qué cosas ahí les quedan por marcar? ¿Qué desafíos les gustaría cumplir mirando los próximos 10 años, si querés? Bueno, hoy estamos, por supuesto, el proyecto Piensa es un proyecto de largo plazo y un proyecto muy grande donde hemos encontrado mucha fortaleza porque están en él, la UIC, el clúster de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, o sea, instituciones muy grandes que han encontrado en Piensa un lugar para convivir de la misma manera que nosotros. Pero además de eso, yo por lo menos creo que nuestra empresa tiene que recorrer un camino ahora de crecimiento, de fortalecimiento para que trabaje aún sin nosotros, sin yo personalmente y mi socio Roquelenti, obviamente, porque, bueno, deberíamos generar una empresa que transcurra el tiempo y nos pueda suceder. ¿Asoma la próxima generación? Son chicos todavía, así que no creo. Por eso tenemos un equipazo de gente de mandos medios que trabaja con nosotros que creo que están muy capacitados para hacerlo, pero todavía los nuestros son chicos. Aparte, viste que los chicos no sabés qué van a hacer, no sabés qué se van a dedicar. Rafa, uno de los hitos, ya que mencionábamos la palabra, es el edificio que hicieron para Globant, ¿no? Sí. ¿Es la antesala de algún otro proyecto que viene al futuro? Contame un poco de eso. Bueno, el desarrollo que hacemos para Globant es incursionar en la industria de tecnología desde nuestro espacio, digamos, desde el aspecto del desarrollismo, lograr los mejores espacios para que las empresas desarrollen todo su talento. En eso nos comprometimos con Globant y eso fue el desafío, hacer un edificio totalmente apto para su uso y lograrlo en un tiempo de 24 meses, logramos ese edificio, que hoy es un edificio, va a ser un ícono nuevo para Córdoba y donde hay una empresa más importante del mundo radicada acá. Claramente que eso después es lo que nos lleva a desarrollar piensa, logrando justamente espacios para industrias tecnológicas e industrias de la economía cordobesa desarrollan todo su potencial y todo su talento. Ese es el objetivo en el cual nosotros podemos aportar al mundo de la tecnología. Me preguntaba qué estábamos haciendo y también cómo vamos a ver el futuro. ¿Podría responder recorrando la pregunta que hace el presidente de la UIC, Marcelo Uri Barren, en su evento de 60 aniversarios la semana pasada? Y en su discurso se preguntaba qué podemos hacer para cambiar el estado de cadencio sin que se dé cuenta de la Argentina. Para nosotros la respuesta a eso es hacer, tenemos que hacer. Para nosotros el futuro se hace, el futuro no se puede esperar. Por eso estamos trabajando en el diseño de piensa, estamos trabajando para hacer la realidad, trabajando con mucha gente que suma el proyecto y el proyecto es futuro. Piensa es un ecosistema que potenciará la economía y el conocimiento y todo el sistema productivo de Córdoba. Piensa es para nosotros el lugar donde habita el futuro de Córdoba. Piensa es para nosotros el futuro de Córdoba.